La Biblia dice que puedes controlar tus pensamientos. Yo pensaría que eso es imposible. Sin embargo, Pablo dice en Filipenses 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, justo, puro, hermoso, amable, la buena reputación, la virtud, en estas cosas pensad, para que puedas hacer que tu cerebro piense en ciertas cosas, lo que leemos, lo que miramos, lo que escuchamos, todo forma patrones de pensamiento en nuestra cabeza. Así que asegúrese de que lo que alimenta su cerebro sea bueno para usted. No consumas cosas negativas constantemente y luego te preguntes, ¿por qué estoy deprimido? Si realmente te gusta el material bueno, positivo y poderoso, y lo pones dentro de tu pensamiento, cambiarás no sólo tu forma de pensar, sino toda tu vida. Toda nuestra vida se transforma al renovar nuestra mente. Dios tiene un mejor camino para todos nosotros. Eso es tomar el control de nuestro pensamiento. Y de hecho, entonces, transformaremos nuestras vidas.